La actividad que se va a realizar se va a realizar en el barrio Banalgrano, que es para el Día de la Mujer, que se realiza el día domingo 16, a las 16 horas empieza, comienza. Bueno, con ayuda de Cambio de Actitud, con la señora Adrián Leuser, vamos a trabajar, vamos a hacer el evento ese día. Se va a realizar un té mixto con una mesa dulce para las mujeres que se hagan presente en ese día. Y bueno, va a haber un presente para cada mujer que se congregue a poder compartir con nosotros, ¿no? Este té lo han organizado a la canasta, ¿de qué manera? ¿Con donaciones? Con donaciones de la gente, sino con el grupo de Cambio de Actitud, a la comisión y vecinos del barrio que se han acercado a donar lo que es el té, lo que son los vasos, lo que son las tazas, el elemento con agua, también con ello, también estamos trabajando en conjunto. Así que todo fue del grupo. ¿La intención es homenajear entonces a las mujeres del barrio o de la ciudad en general? De la ciudad en general, nosotros invitamos a todas las mujeres porque las puertas del barrio están abiertas para que ellas puedan acercarse. Porque van a haber temas muy importantes que se van a tocar del Día de la Mujer. Van a venir de plaza personas que van a dar charlas sobre las mujeres. Y va a ser muy lindos, es abierto, no solamente para las chicas del barrio, las mujeres del barrio, sino que para todas las puertas del costo, ¿no? ¿La presentación de espectáculos además está prevista? Sí, está prevista el espectáculo de tango que se realiza la actividad en la 63 de Cambio de Actitud, la señora que da tango. Ella va a ver la mugra y van a venir los abuelos de plaza Wincu, también la compartir con nosotros. Y bueno, es lo que se va agregando en el momento, ¿no? Mariela, esto tiene relación con el trabajo de integración que están llevando adelante desde hace un tiempo, integrar al barrio, a la comunidad. Sí, ese es el objetivo de nosotros, ¿no? Que nosotros podamos integrar nuestro barrio a la comunidad, más para que empiecen a sacarse los miedos, ¿no? Porque ya, como ustedes ya saben, nosotros trabajamos con Cambio de Actitud y la comisión, trabajar el proyecto, se trata de trabajar con chicos con problemas, con dificultades, y para que la gente pueda entrar libremente al barrio de nosotros y pueda trabajar con esos chicos y podamos sacarlos adelante, ¿no? Hemos estado visitando la sede, vimos o notamos que han logrado algunas refacciones, se están quedando en mejores condiciones. Sí, en este momento está quedando en sí muy linda nuestra pede, a lo que nosotros la recibimos, y bueno, cuesta, porque el municipio nos donó lo que es todos los vidrios de la sede, porque en el momento cuando nosotros la recibimos no tenía, en todas partes de los talones no había vidrio. El municipio nos donó la parte de lo que es los vidrios, bueno, pero cuesta lo que es el tema del pegamento y todo eso, pero como las donaciones a veces las acercan los mismos vecinos también a poder colaborar con nosotros, y bueno, y nosotros que estamos en Cambio de Actitud, también el municipio nos hace el pago de poder mantener en limpieza, en condiciones las sedes para todos aquellos que van a trabajar, ¿no?